Música Amigos ya estamos en los últimos minutos de Dígalo Aquí y les quiero contar que hablando de las elecciones María Corina Machado, la mujer sigue firme en su visión retoma su gira y esto lo acaba de decir hace unos minutos por sus redes sociales y ya de inmediato lo van a ver en pantalla Vamos juntos en esta lucha de la mano de Dios y de nuestra líder María Corina Machado para lograr unas elecciones limpias y libres en las que vamos a ganar, ya la van a escuchar Entramos nuevamente en Yaracuy, este jueves 11 a las 3 de la tarde en el municipio de Independencia, todos los venezolanos que queremos un cambio profundo, que hemos superado todos los obstáculos uno tras otro, que no nos sacan de esta ruta electoral porque vamos a derrotar a este régimen vamos a juramentar a todos los comandos del estado de Yaracuy y por eso nos encontramos en el barrio Alegria Por si tenían duda que iban a abandonar la ruta electoral y la ruta democrática ahí está firme María Corina Machado ya yo les iré contando en el noticiero del fin de semana y por supuesto en este transcurso de los dos días hay otras noticias también que tienen que ver con América Latina y Estados Unidos ya de inmediato la van a ver en pantalla última hora, esto hace menos de una horita Irán parece que está cerrando su espacio aéreo sobre Teherán alegando ejercicios militares en la zona esto según informes de las agencias Reuters y MERS hay otra noticia también que tiene que ver o que confirma esto y es por supuesto tensión ya en Israel e Irán Bloomberg, la agencia de noticias está informando que Estados Unidos cree que un ataque con misiles por parte de Irán y sus representantes contra Israel es absolutamente inminente esto se lo vamos a estar desarrollando por supuesto en el transcurso de la jornada y el día de mañana por otra parte así llegó hace minutos el presidente Javier Milei de Argentina a Miami en una gira que tiene justamente por acá por Florida la gira por Estados Unidos empieza aquí en Miami muy cerquita de nuestros estudios se reunirá con Elon Musk en Texas también allí lo veían justamente como es acostumbrado él llegando así saludando, hablando con todo el mundo y ya tenemos otra noticia también importante hablando de corrupción y el dinerito y hablando de Argentina esto es de Alerta News 24 la justicia argentina congela todos los bienes del expresidente Alberto Fernández y levanta su secreto bancario ay, 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 cuidado vamos a ver qué viene eso tiene que ser por la mano de mi ley mañana seguramente le vamos a estar contando que se ha desarrollado a la llegada de mi ley justamente aquí en Miami, en Florida por lo pronto me despido y mañana los veo a las 6 en punto otra vez conectados completamente en vivo en Dígalo Aquí este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!